¡Suscríbete! 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 le guiara, sin nadie que avisara, dejaste, que el pésimo lo humillara, que el llanto lo ahogara, que el hambre lo secara, con lo poco que daba, ya no quedaba nada, tu eres un chiste, malo de la vida, que a nadie hace reír, pues para repetir, ya estás mucho más de lo que ganas, lo que en la mano coges, lo vuelves humo, eres escoria, eres pata, y no tienes moral, tú eres la corombra. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes, él siempre viste de traje, y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes, él siempre viste de traje, y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión, como en un cuento de hadas, tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor, la grande ya tiene novio, y pronto hará la invitación, será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes, él siempre viste de traje, y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó, a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo, caballero, caballero, aquí algo pasa, se fue corriendo a su hija, y le dijo en baja voz, la boda está cancelada, y es por el bien de los dos, ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor, no se lo digas a tu madre, para no causar el dolor, se ha vuelto y sobre una moneda de veinte centavos. Mis dientes cuelgan sobre sus dientes, mi helado, me da miedo la altura, estoy perdiendo la cordura, y quiero dar el paso, hacia donde nos vemos, pero antes quiero ver lo que se ve, desde una moneda y de piel. Máscara 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 Oló, oló, eso es Máscara Es lo que obtienes Máscara Cuando tú le vas a ver Máscara La cara al amigo que encuentras Máscara Es una máscara Si no se ven y todos dan la vuelta Y más vueltas más ahí Es una danza grotesca y otra Y otra vuelta más Que se gira, se gira, se gira y se gira Hasta nunca acabar más, no Más no hay otra manera Ni tampoco otra oportunidad Si te paras en plata, mi amiga Óyelo bien Para poderte visitar Allí tú verás Un paisaje de risas y más Risas y más Yo no sé por qué me critican Porque yo Soy loco, pero no le hago daño a nadie Y se gira loco Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumba Y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente Por ello me mato por poco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper ese coco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Cada día con mi tumba La gente me dice La gente me dice Lo que lo que lo que yo loco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo deshelado Que me trepo y me alboroto Loco, 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 loco soy Y cada día me loco Porque palman una rumba Ave día hace falta siempre loco ¡Gracias! ¡Gracias!